Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una serie que ha sido muy importante a nivel internacional y que apareció en la revista Mad y que ha tenido una trayectoria de casi 30 años. Me refiero a Spice vs. Spice de Antonio Projías. Antonio Projías nace en 1921 en Cienfuegos en Cuba y desde bastante joven, ya con veintitantos años, empieza a dibujar y a publicar caricaturas en su Cuba natal. A finales de los 40 hizo personajes muy famosos en el periódico El Mundo, fundamentalmente en otras publicaciones también, pero en principio cubano, en el mundo cubano, como era el hombre siniestro, la mujer siniestra, Tobarich, el diplomático, etc. Eran personajes que, claro, en el ámbito que estamos hablando, finales de los 40, estaba muy latente, muy presente el enfrentamiento del mundo comunista frente al mundo capitalista y él se sentía inclinado hacia el capitalista, no hacia el comunista, sino hacia el capitalista. Él va adquiriendo prestigio, está considerado un caricaturista político de ámbito internacional a finales de los 50, en el momento en que preside la Asociación de Caricaturistas Cubanos. Y llega la independencia de Cuba, el castrismo, el anticastrismo, Fidel Castro, tal y cual, en 1961, acusado por Castro de espía, que lo acusan de espía a él, huye de Cuba con su hija y se va a Nueva York. En Nueva York entra en contacto con la revista Mad, porque él trabajaba lo que podía, él estuvo trabajando por las noches, eso es sabido, en una fábrica de ropa, en una fábrica de textil, porque es que no tenían para comer. Entonces, el hombre por las noches se iba allí a trabajar, pero siempre dibujando, siempre manteniendo dibujos y tal y cual. Pero había un problema, que él no sabía inglés. Entonces él contactó a través de la hija, la hija haciendo de intérprete, con la revista Mad, y la revista Mad, pues vale, oye, pues enseguida se interesaron por contratarlo, pero era una cosa muy graciosa, porque cuentan en las introducciones de estas, cuentan en los anedotarios, que a él le daba corte, pues él le estaba aprendiendo un poco inglés, pero claro, chapurreaba cuatro cosas. Entonces el hombre decía siempre que estaba enfermo, o que estaba de viaje, y era mentira, eran cosas para no ir a las reuniones que lo convocaban, a los ídolos por no hacer ridículo, porque no iba a entender nada, ni iba a poderse expresar. Pero bueno, son cosas que se van superando, y bueno, ya adquiere el rango de uno de los dibujantes principales de la revista Mad. A partir de 1961, sobre todo, con la creación de sus personajes espía contra espía, Spy vs. Spy. Inicia la serie, esto llaman tiras, no son exactamente tiras, hay una viñeta inicial, que es un chiste, de una sola viñeta, y después en varias viñetas pasa el siguiente chiste, como una tira, una tira cómica. De carácter político, que empieza siendo, son siempre dos espías, uno blanco y uno negro, vestido de blanco y de negro, aquí podemos ver, por ejemplo, el vestido de blanco y el vestido de negro, cuyas misiones en la vida, de los dos, son, por un lado, robarle al otro, pues los planos o los que tenga, y cargarse al otro. De los dos van siempre lo mismo, entonces, todo consiste en las trampas que se van tendiendo, y la sorpresa, porque son sorprendentes, todos los desenlaces son sorprendentes, respecto a lo que está, o sea, uno planifica, ve que el negro lleva unos planes debajo del brazo, y el que va de blanco, pues yo le voy a robar estos planes, voy a hacer tal cosa, y resulta que al final tal cosa casi siempre sale al revés, o cuando menos termina en una conclusión sorprendente, en una conclusión que no es la esperada. A lo largo de los años, pues va haciendo, en la revista pública, es mensual, 261 páginas de estas, y aparte, hacer los libros, porque también le interesaba, pues hacer lo mismo, pero que no tuviera, o sea, si al mes salía un número de más, podía publicar lo que saliera que era el número de la revista, de forma paralela, pues hizo seis libros, con sus mismos personajes, con historias diferentes. Entonces, al principio era un, el carácter era contra el revolucionario, es decir, siempre iban en contra de lo que, el que perdía era el cubano, digamos. Pero lógicamente esto va, al final va corriendo, va creciendo, y termina siendo en toda regla una plasmación humorística, en contra de la guerra fría, de las confrontaciones, de los enfrentamientos, entre Rusia y Estados Unidos, fundamentalmente. Los personajes son estos dos siempre, y aquí, a partir de cierto momento, aparece un tercer personaje, habitual, también eventualmente aparecen unos jefes, aparece una especie de mayordomo gigantesco calvo, aparecen ciertos, pero son muy episodicos, no tienen gran importancia, pero sí, aparece el espía gris, el espía gris, que es una mujer, una mujer, aquí vemos los personajes, yo no sé si... son unos muñecos con una nariz afilada, con los ojos negros, como con una gafa, con el sombrero, aquí tenemos, iremos pasando, mira, vamos a ir, y ya vamos mostrando. Este es el primer libro que él publica, en el año 65, The All New Mad Secret Files on Spy vs. Spy. Los files, los documentos, los archivos, son siempre los que van publicando. Entonces, en la revista Mad, pues iban saliendo estas cosas, iban saliendo las distintas tiras, y aparte lo de los libros. De las tiras de la revista, ahora nos ocuparemos, pero primero vamos a pasar con los libros, porque así, tiene un poco una imagen gráfica de lo que son los personajes. Ya digo, son estos, vamos a intentar aproximarlos, el blanco y el negro, aquí tenemos las cabecitas, y son historias, pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, aquí viene una especie de dosier contra el Antonio Proías, bueno, vamos a ver. Esta es la primera viñeta que digo, siempre hay una viñeta, Spy vs. Spy, aquí encontramos al blanco, que se ha caído de un precipicio, está agarrado una rama, y el negro subió una escalera, que en vez de darle lo que le ha hecho, es que le ha quitado los zapatos y le está haciendo cosquillas en los pies, para que se suelte y pegue el batacazo. Y después viene la tira continuada, que no tiene nada que ver con lo otro, en las distintas viñetas, que van sucediéndose, hasta, boom, la clásica explosión final. Otra viñetita de esta individual, etc. Todos los libros discurren de esta manera, y siempre son historias distintas, siempre son, hombre, vistas todas de corrido, pues quizá tenga un poco de carácter monótono, aunque son muy variadas, muy distintas unas de otras, pero en cualquier caso es un portento, porque siempre está inventándose formas distintas de hacerse cabronaditas, ¿no? O sea, aquí uno, mira, va al barbero, y entonces el otro le pisa en el sillón, que ese que ese, elevador, al tope, y lo traía contra el suelo, contra el techo, perdón. Aquí uno se compra un espejo, empieza para practicar disparando, tal, dispara, y de pronto cuando el otro ve que le queda el espejo y ha aprendido a disparar hacia atrás, mirando el espejo, resulta que no está el espejo, sino que el blanco ha destruido la pared y está disparándole con, le dispara a través del marco, como si fuera. Son cosas muy de, podía decirse de humor negro, de humor negro en el sentido de que siempre terminan muerte, siempre son de carácter agresivo, de carácter violento, de enfrentamiento entre uno y otro. Ya digo, estos espías son, aquí tenemos este primer tomo, este segundo, Spy vs Spy Follow Up File, este es el segundo tomo, que aquí los tenemos muy bien, cada uno espalda contra espalda sin saberlo, aquí se están abrazando con un brazo y con el otro, está cada uno pinchando el flotado del otro, este es el primer libro que tuve yo, este libro de esta gente, quiero decir, que es del año 68, yo lo encontré y era carísimo, porque era de importación, entonces valía 300 pesetas, 30 pesetas, valía un tomo, yo que sé, una novela gruesa, los libros normales valían 150, 200, una cosa así, y yo me empecé en México, sé que mi padre me comprara este libro, porque además como no tienen, porque eso no lo he dicho, pero no tienen palabras, no tienen globos, son mudas, son de acción pura, no hay diálogo, es solamente el dibujo que van haciendo, que van pasando cosas y que va contando la historia, es un poco, de alguna manera, en otro sentido, claro, lógicamente, completamente distinto, lo que es el coyote y el correcamino, el coyote siempre teniendo la trampa al correcamino y siempre fallando, pero aquí lo que pasa es que son las trampas que se hacen uno al otro, este es un dotomo que fue quizá de los más conocidos, aquí tengo el tercero, el tercero en orden cronológica, pero es el único que yo sé que se ha publicado en España, este, los artistas de MAD, espía contra espía, va y proías, proías, y aquí, en una torre, encerrados, cada uno intentando salir por su sitio, este está en español, con la particularidad de que los títulos, en vez de poner en inglés, los pone en español, entonces, este libro, que del año sí no recuerdo mal 75, efectivamente, que es la misma edición de MAD, pero en español, los anteriores son de MAD americana, como los que vendrán después, pero esta en particular, pues también se hizo esta versión en español, que pertenece a MAD, igualmente, son magas de lo mismo, aquí tenemos el cuarto tomo, es que además, es que a mí los dibujos me parecen espectaculares, es que son muy graciosos, son muy, en una cuerda floja, uno cortándose con un cuchillo, y el otro con una tijera, cortando la cuerda, para que el otro se caiga, se van a caer los dos, siempre son, aquí peleándose en una especie, a través de una puerta, vemos que se están peleando, este es, The Fourth MAD, Disclassified Papers of Spy vs Spy, el cuarto volumen de, de archivo desclasificado, The Fifth MAD Report on Spy vs Spy, el quinto, el quinto tomo, siempre peleándose, a más no poder, aquí haciéndose carne picada, y sale, y sale blanco y negro el resultado, aquí tenemos el último libro, suyo, es profeso, que no es de las tiras, de la revista, The Six, Mad Casebook on Spy vs Spy, mordiéndose los pies, que resulta que al final, como se han hecho un nudo, se está poniendo cada uno el suyo, aquí por un teléfono, disparándose, cada uno por un lado, estos libros son los que él publica, en vida, el último, vamos a ver, el sexto, es del año 82, porque él en la revista siempre sigue publicando, pero más decide regularizar la línea de libros, pues no le funciona bien, o no sé qué pasa, o él no se siente muy motivado, ya está más mayor, lógicamente, pero es la cuestión que en 1990, por enfermedad, él deja de dibujar, él deja de dibujar, en 1998, él ya se había trasladado a vivir a Miami, y fallece en 1998, después de ocho años de una enfermedad, pero bueno, pero estas son las tiras que él escribía, es profeso, para libros, porque aquí tenemos, por ejemplo, Mads Big Book of Cuppers and Other Surprises by Proyas, Spies vs. Spies, el gran libro de Spies vs. Spies, ¿qué se está cocinando? Aquí tenemos lo que se está cocinando, los dos en una cazuela, echándose, y aquí disparándose, con sendas ametralladoras, cada uno disparando al otro, esto sí son tiras, alguna, una selección amplia, de lo que se publica, está en la primera de todas, de lo que se va publicando en la revista, aquí es un libro, que varía el formato de unas tiras y de otras, aquí las ponen más grandes, más pequeñas, según les va apareciendo, también van incluyendo, otras cosas como esta de aquí, que hizo otras colaboraciones, que no eran, solo Spies vs. Spies, pero, esta era la fundamental, y vamos viendo, aquí más grande, una selección, esta selección, que es de los años 80, si yo no recuerdo mal, vamos a comprobarlo, todo esto son ediciones de Mads, naturalmente, esto llega hasta el, tacatacatacatacatacata, esto es del año 82, 1982, de la revista, y alguna procedente de los libros, pero básicamente de la revista, combinan, de ambos, ¿por qué? Porque claro, el fenómeno Spies vs. Spies, ya estaba adquiriendo unas dimensiones, que superaban, lo que era, la publicación independiente del libro, y la de la revista, entonces, este libro, pues, en cierta medida, combinó, ambos, pero, la recopilación completa, de todas las tiras, que él realizó, en la revista, es este tomo, aquí tenemos, Spies vs. Spies, de Complete Case Book, esta es, toda la serie, que él realizó, en la revista, aquí tenemos, lo mismo, o sea, la, 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 la viñeta, independiente, y después, la tira correspondiente, aquí por supuesto, aparece, vamos a buscar, que encontremos alguna, que salga, el espía gris, o sea, la señora, mira, aquí la tenemos, aquí está, esta señora, con las gafas, con los pelos, que siempre lo que hace, que no lo he comentado, o sea, aquí vemos, mira, esto, esto es perfecto, aquí tenemos, la fisonomía, de los espías, de los dos, y de la espía gris, la espía gris, mientras que ellos dos son así, son como una especie de pájaro, con estas narices, con estas gafas, tal, la espía gris, es una señora, una señora normal, con su peinadito así, con un colorado, y vestida de gris, entonces, lo que hace, es que a uno, lo mal mete contra el otro, cuando están en periodo de a lo mejor de paz, pues lo mal mete uno contra otro, y al final, siempre, es ella la que, la que obtiene, pues lo que buscas, este personaje tampoco, mira, aquí, en formato pequeñito, cada cuadradito, esto, es una tira, pero es gracioso, porque, claro, desde, ellos intentan, los dos intentan conquistar a la señora aquella, que va con su gorrito, con su cosa, pero naturalmente, ninguno lo consigue, pero vamos, las tiras de la revista, vamos viendo, aparte, que aquí hay una cosa, que es muy interesante, mira, aquí está, la primera representación, de la espía gris, aquí abajo, con una capa, que vamos, que el efecto es, va cada uno por un lado, ella le dice a uno, que cariño, al otro, que cariño, los coge con una cuerda, a uno y al otro, como si lo fuera sacado con un perro, les tira una cosa, a cada lado, y ellos dos, como van, atados con la misma cuerda, que no se han dado cuenta, se estrangulan uno al otro, esas son las cosas que es, pero aquí viene un informe, sobre el autor, que es muy interesante, con alguna de sus, de sus dibujos, de sus caricaturas, pues, anteriores al Spy vs Spy, aquí tenemos, de la hija hablando del padre, fotos, de Proía en su tal, y para concluir, en una serie de, páginas, del hombre siniestro, de la mujer siniestra, de esto que publicaba en el mundo, mira, del hombre siniestro, fíjate, aquí todo lo que, y entonces, bueno, pues es una forma, que como vemos, es un dibujo también, con una nariz afilada, con un sombrero, en cierta medida, es un precursor, de los Spy vs Spy, y hasta llegar, a la primera, tira de, aquí tenemos a Proía, yéndose a protestar, al director de la revista, acompañado por los espías, en fin, y esto es, lo que se publicó, completo, en la revista, hasta 1990, entre los libros, y esto, pues, ya está, el completo, de lo que había hecho, Proía, la serie, no termina aquí, porque, vamos a ver, aquí tengo, otros dos libros, que son, realizados por, por otros dibujantes, en este caso, a finales de los 80, o sea, al principio, cuando este hombre lo deja, pues, son tres dibujantes, los que van ocupándose, de un poco, de hacer, de mantener la línea, la línea de la misma, aunque el dibujo, es ligeramente distinto, tienen otra expresión, tienen otra cosa, son, George Gutbrich, otros, Bob Clark, y otro, Doug Edwin, son los que hacen, la continuación, para después, Dave Mannack, que yo creo que la mayoría, de estos son de Mannack, pero es que no vienen firmados, en ningún sitio, entonces, no sé yo, quién hace cada dibujo de estos, nada, nada, pone Mad, y no pone el autor aquí, se supone que los personajes, son de Proías, por aquí, aquí vemos el, el tomo 7, Proías, Spy vs. Spy, pero esto ya no lo dibuja él, y aquí, Mad, Spy vs. Spy, 8, de Updated Files, los archivos actualizados, 8, lo mismo, aquí ya no aparece Proías por ningún sitio, y entonces, pues nada, pues, pues, vienen más, más dibujitos de estos, más, centralizados, más que en la, en la figura de ellos, muchas veces, en lo que hay alrededor, en fin, en mi opinión, pierde un poquito la esencia, hasta que en los 90, un tal Peter Cooper, retoma la serie, ya en color, y empieza a hacerlo, no sigue la misma mecánica de Proías, aquí tenemos, el primer libro de, de Cooper que se, que se publicó, y entonces vemos, la nueva forma, de hacerlo, es como si fueran dibujos en relieve, una pretensión de, de tres dimensiones, aquí encontramos, pues, pues eso, son siempre peleas entre ellos, discusiones entre ellos, aquí tenemos la contraportada, la cara de los dos, y aquí la espía gris, la que, la que en medio, la que está en medio, haciendo la puñeta, aquí la época de los romanos, en fin, aquí ya, van saliendo, van, digamos, procediendo a, hacer una abstracción, de lo que, de lo que era, lo que había ideado Proías, aquí tenemos otro, el último, que se ha publicado así, de pequeñito, la misma, la misma mecánica, o sea, de Cooper igual, Peter Cooper, Cooper con K, que no lo he dicho, Flight to the Finish, Fight to the Finish, perdón, lucha hasta el final, aquí pues, pues, en color, con su tal, con su, peleita y sus cosas, estos de Cooper, junto con los de, Woodbride, con todo lo, mira, Duck Ewing, Bob Clark, Dave Manack, se recoge en Spy vs. Spy 2, The Joke and Dagger Files, más misiones de, o sea, aquí no está Cooper completo, pero sí los otros, entonces aquí encontramos, pues ya, los dibujos de los continuadores, en blanco y negro, de aquí, el blanco está, en blanco y negro, y el negro, está en color, está ya el dibujo de Cooper, entonces vamos viendo, estos libros de Cooper, si son de las tiras, esto ya sí que no, o sea, los libros de Proías, eran distintos, a lo que iban en la revista, los libros de Cooper, son extraídos de la revista, eso hay que decirlo también, aquí tenemos, pues, pues de, mira, de Manack, son estos, son de Manack, en blanco y negro, y llegamos a la etapa de Cooper, que son, este también es distinto, este es el, el otro, este es el, el Cooper, pero en blanco y negro, los primeros de Cooper, cuando ya convence a la editorial, para hacerlo, en color, y entonces resulta, que eso, pues estas son las mismas historias, que están en los otros dos libros pequeñitos, bueno, hay algunas más, pero, entonces aquí se recoge, esta continuación de la obra, y para concluir, la trayectoria editorial, de Spy vs Spy, en 2015, recuperan, 150 historias clásicas, de Proías, básicamente, sobre todo, no solo, pero bastante, exclusivamente, y las colorean, la hacen en color, son las tiras mismas, de Proías, de su momento, 1969, aquí abajo, de cada, de cada tira, pone la fecha, y la han coloreado, el ordenador, lo que no me recuerdo, es si cogen al final, no, todas, ah no, si, ves, algunas también de Cooper, pero muy pocas, la mayoría son de Proías, y al final, este es el mapa, de los colegas, que era un enredo más difícil, de desentrañar, que cualquier otra cosa, en fin, aquí tenemos el laberinto, con ellos dibujados, estos son dibujos de Cooper, todo, porque claro, esto no es, este Peter Cooper, es bastante característico dibujando, y aquí tenemos las, fíjate, las primeras historietas, en color, pero que no eran en color, que eran en blanco, esto se ha colorado con ordenador, que además se ve perfectamente, pero bueno, es una forma de recordar, de reivindicar, y de modernizar, unas historietas, que fueron muy, muy, muy importantes, en la trayectoria, de la revista Mad, que es un clásico, el clásico, la revista clásica, del humor, norteamericano, y que fue una de sus series emblemáticas, tanto así, que ha habido, cantidad de juegos de mesa, de juegos de rol, de rol, de videojuegos, de maquinitas, de estos de ordenador, y cuando se hizo más televisión, uno de los espacios, más conocidos, fue Spice vs. Spice, que eran, unos segmentos, muy cortitos, claro, era uno peleándose, con el otro siempre, que al principio, lo hicieron en dibujos tradicionales, después lo hicieron en dibujos, en tres dimensiones, están por ahí, hubo como, tres, cuatro temporadas, las dos primeras, fueron temporadas, por decirlo de alguna manera, son series, o sea, 10 o 12, capitulitos, a lo mejor de un minuto, de una cosa así, cada temporada, o sea, que no es, que sea tampoco una cosa, pero bueno, estuvo ahí, funcionó muy bien, fue de lo que mejor funcionó, de más televisión, y todo esto, ya sin verlo, el Proías, Proías ya no, no disfrutó nada de esto, pero en cualquier caso, fue el artífice principal, el que mejor lo, el que lo creó, y el que mejor lo entendió, porque este Peter, Peter Cooper, lo hace muy bien, pero en mi opinión, es, se desvía bastante, de lo que es la serie, y aparte de modernizarlo, ya es una perspectiva, más crítica, interna misma, de ellos mismos, que respecto a la referencia, a los mundos exteriores, que había en el Spice vs. Spice, que era muy gracioso, era muy eficaz, y que bueno, que es un idioma, para todo el mundo, o sea, un idioma, un cómic, para todo el mundo, porque es un lenguaje mudo, es un lenguaje de acción, es unas historias, que no necesitan, de la intervención oral, con lo cual, da igual que lo lea un francés, que un turco, que un español, que un chino, que un alemán, da igual, porque las historias, siempre son las mismas, conociendo un poco el contexto, pues ya, ya se resuelve, el humor, que está latente, en las faenitas, que se van haciendo los pobres, estos que terminan siempre, por cierto, eran como una especie, de, de autoresucitados constantes, porque, en la inmensa mayoría, de historietas, termina, uno matando al otro, incluso a veces muriendo los dos, cuando interviene, la espía gris, y sin embargo, las siguientes viñetas, están otra vez los dos, tal cual, y tan campantes, y tan bien, y tan dolosos como siempre, son unas historietas, muy divertidas, muy recomendables, esta de, de Complete Casebook, que he mostrado, y estos dos, estos otros dos, el que está recuperado, alguna historia en color, y después, lo que se hizo después de, de Proías, esto es tan localizable, lo otro es más difícil, supongo que también, se pueden encontrar, pero vamos, en cualquier caso, si tenéis ocasión de leerlo, yo creo que no defraudará, porque es que es muy gracioso, es muy divertido, y es muy, muy punzante, pero, pero, yo creo que, muy de la, un humor, muy de la época, pero que ha envejecido muy bien, porque del año 61, y sin embargo, sigue haciendo gracia, porque aunque ya no esté, el contexto aquel de Cuba, de la Cuba del año 61, tal, en 62, el enfrentamiento Rusia, Estados Unidos, de la Guerra Fría, siempre hay situaciones así, entonces, pero incluso, lo que, lo que él lo propone, como política internacional, pero se puede aplicar, incluso a cuestiones domésticas, de vecinos, y de cosas de estas, o sea que no, en fin, hemos querido recordar, estas historietas, que a mí me parecen, muy graciosas, y muy meritorias, y nada más, pues espero haberte interesado, si las conocías, haberte lo recordado, si no, haberte, pues por internet, me imagino que se pueden ver, cantidad de aventuras de estas, porque ya digo, deben estar ahí seguro, no lo he mirado, porque tengo las publicaciones originales, pero seguro que están, en cualquier caso, si quieres, echar un ratillo bueno, divertido, con estos asuntos, pues ya sabes, dónde puedes recurrir, y si este vídeo te ha gustado, pues le puedes dar al me gusta, cosa que te agradeceremos, así como también, si te suscribes, si no lo has hecho todavía, si le recomiendas a gente que conozca, desde tu alrededor, es que lo hagas, y nada, nos pondremos muy contentos, los suscriptores, podéis participar, en la promoción, de la colección esa de 10 tomos de mortadero y finimón, y por otra parte, mira, ahora como nos tenemos que quedar en casa por fuerza, pues nada, seguiremos en otro vídeo, en otro rato, y a ver si seguimos viéndonos, un saludo.